Muy buenas a todos señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ivangut y aquí estamos en el primer vídeo de Street Fighter 6 como... ¡Madre, madre, peta esto! De Street Fighter 6 como juego entero. El último vídeo que tuvimos fue en la beta, ¿os acordáis? Bueno, voy a ir buscando partida igualada, ¿vale? Que nos meta cuando quiera. Y bueno, yo no sé, hoy está siendo un día increíble porque, vamos, he visto el trailer... Hoy ha salido, justo cuando estoy grabando esto, lo acabo de ver hace 10 minutos, el trailer gameplay de Mortal Kombat 1. Dios mío de mi vida. Este año para los fighting va a ser una locura, tío. Yo ya os dije que lo había reservado y no me arrepiento de la reserva. O sea, estoy como muy arriba ahora mismo. Así que nada, ¿alguien de Marruecos? Por favor que no tenga... Madre mía, qué bien se ve este juego, ¿eh? Es que es increíble. Se ve impresionante. Zangief. Que Zangief se está quejando de la gente de él, porque está un poco roto, dicen. Puede ser porque el Comand Graf haga 200.000 de daño, puede ser. ¡Oh! El anti-aerro lo fallé. Y esto ya no. El tío ha ido... A ver, me la puede liar. ¡Uy! ¿Qué he hecho ahí? No quería hacer ese dash. Ese anti-aerro directamente me lo comió. Mierda, fallé el Spiral Arrow. Buena. Vale. ¿Eso es un Comand Graf? Sí, sí es un Comand Graf. Mierda. Buena. El primer anti-aerro que me sale en toda la partida. ¡Mierda! Quería agarrar. No me... No me... No me ha salido el... El puño ligero. Hostia. ¿Te imaginas? ¿Eso entra? Llega a entrar y me acojo no vivo, eh. ¡Muerto! ¡Pim! Esa es la mítica básica de Kami. Lo raro es que él no se la estuviera esperando. Porque este T encima salta mucho y he fallado muchos antiaéreos. Por cierto, los mods que le he metido no funcionan. O sea, tenía una skin de Kami alternativa y se ha ido a la mierda. Pero bueno, no pasa nada. Creo que era por el launcher que no lo he ejecutado. Pero bueno. No era nada. Era la skin clásica, básicamente, que te cambiaba esta por la clásica. ¡Hostia! Pensaba que no me iba a entrar. Mierda. ¿Vale? Ven para acá. ¿Buena? ¡Joder! No me entra ni un antiaéreo porque lo hago muy tarde, yo creo. ¡Mierda! Pensaba que me daba tiempo a hacer el mío. Bueno. Error. ¿Buena? ¡Sáltame! ¡Mierda! ¡He saltado! Pero me he machacado también. O sea, he dado el cuadrado y a la vez he saltado. Y me ha leído el cuadrado, obviamente. ¡Buena! Vale, eso ha sido fácil de racionar. Se va a tirar un CEA en Wake Up, como que yo me llamo Iván Gutiérrez. Es que Tanguy mete mucho daño, ¿eh? Mirad, ¿eh? Y no ha hecho nada. Ya sé que con el Cannon Spike aún me ha dado daño, pero me apetecía hacer drop. ¡Lo sabía! ¡Buena! ¡Lo sabía, cabrón! No me mataba, pero me dejaba jodido, ¿eh? Me lo gasto. Me lo gasto enterito. ¡Locked on! Me encanta Kami, tío, en este juego. Me parece una barbaridad. The Personage. Ven aquí. ¿Este tío no aprende? Mierda, he fallado el combo. Mierda, podía haber castigado mucho más. Mierda. Joder, ahí es que ni siquiera estaba preparado para el balance aéreo. Cabrón, buena. En ti ya. ¡Mierda! ¿Vamos? Vale, el bajo. Muy buena. Tenía pensado hacerle el medio. Pero digo, a lo mejor el bajo se lo come. Pues se lo ha comido. Pues nada, vamos a buscar otro oponente. Lo bueno de este juego también que me flipa es que las partidas son ultra rápidas. Se pasan enseguida. Bueno, New Challenger. Kimberly, ¿no? Es que no me he fijado. Tenemos un español. Parece de Galicia, ¿no? ¿Vaixa Peixes? Eso es gallego. Hablando del desconocimiento completamente. ¿Por qué tocarías ahí? Ven aquí. Counter hit, ¿eh? O de justo. ¡Oh, eso es overhead! Le quería hacer el focus attack este, o como se llame. Le quería hacer una... Vale, me salió por fin. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Vira para allá! ¡Qué cabrón! Muy buena. Muy buen antiaéreo. En el último momento, además, ¿eh? Uf, este tío juega rarísimo. Pero ese final... Eso ha sido flauta. Porque se lo ha tirado antes de nada. Mierda. La primera vez que me tiran eso, no sé. ¡Mierda! Todavía, obviamente, no me conozco a todos los personajes. Por eso... Bueno, de antiaéreos el tío va bien. Vale, por fin. Me lo tengo que tirar. ¿Vale? ¡Mierda! Buena. Muy buena. Este tío juega rarísimo. Pero quiero pillarle el truco, tío. Por orgullo. Quiero pillarle el truco. ¿Qué tocas, tío? ¿Por qué me he quedado quieto? ¡Mierda! No tenía que haber hecho... Que eso te mete... Te saca de... En plan... Eso. Te saca de esquina. Buena. Quita. ¡Vamos! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Madre! Pensaba que no mataba tú. Pues se ha tenido que quedar... A un pelín de no matar, ¿eh? No me ha salido a hacer el... El otro especial. No me acordaba cómo se hacía. Si os digo la verdad. Quita. Siempre haces lo mismo. ¡Pum! 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 ¡No! ¿Por qué hago eso? Eso no entra. Bueno, pues lo menos me vale esto. Te vas a tirar el CA. ¡Muy buena! España. España. Bueno, al final hemos pillado un poco, ¿eh? Lo que pasa es que los anteriores del Kami sigo sin acostumbrarme a hacerlo de al atrás R2. Es un botón raro, tío. Es un botón raro, tío. No sé, no me gusta. Sigue tocando, ¿eh? Es que le da igual, ¿eh? Esto ha sido buena, por ejemplo. Aquí. Sigue tocando. Sigue tocando, ¿eh? Ven aquí. Vale, por fin. ¡Vamos! Patadita doble. Y pa'l suelo. Patadita, siempre hace lo mismo, ¿eh? ¡Es que sabía que iba a tocar! ¡Qué suerte, tío! Eso se llama suerte. Vale. Eso se llama reacción. Mamón. Vale, te metes en esquina. En el baga. Bueno. ¡España! Una vez tiene que entrar. O sea, no me jodas. No sé si es el de Autoset. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Bueno, ahora veré. Ahora vemos. Ahora vemos. Si lo dejo por aquí, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis ver más Street Fighter 6, que me está gustando mucho el juego. De ponerlo por los comentarios. Y nos vemos. Chaito.